Hola, soy Marta Lara Serrano y trabajo en el Instituto de Catálisis y Petroloquímica de Madrid. ¿Sabes por qué me encuentro rodeada de árboles? Pues porque trabajo con ellos, y en particular con los residuos de poda de los jardines de la Comunidad de Madrid. ¿Para qué? Para obtener productos de alto valor añadido. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame. Para obtener productos de alto valor añadido, es necesario realizar un tratamiento previo a los restos de poda. De esta forma, romperemos su estructura inicial y obtendremos sus componentes principales, celulosa, micelulosa y linina, de forma independiente. En este objetivo, el producto que buscamos es el 5-Hidroximetil Furfural, o 5-HMF, el cual, como podéis observar, es precursor de multitud de compuestos de gran importancia en la industria petroquímica. El 5-HMF proviene de la deshidratación del azúcar de fructosa, en presencia de un catalizador. Pero la fructosa no es abundante en el medio. Por ello, utilizaremos como producto de partida la glucosa. Esta glucosa requiere de otro catalizador para hacer una transformación en su estructura de glucosa a fructosa. Esta transformación se denomina isomerización. La glucosa es un azúcar que proviene de la celulosa, la cual, a su vez, vendría de la fragmentación de los residuos de poda utilizados para el objetivo 1. En esta reacción de hidrólisis, las cadenas de celulosa se rompen, dando lugar así a la glucosa. Por lo tanto, lo que buscaremos en este objetivo será un catalizador adecuado para que en un único paso podamos obtener el 5-HMF. Sé que he hablado mucho sobre catalizadores, pero ¿sabéis qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que cambia la velocidad de reacción. Para que sea más sencillo de comprender, imagínate que tienes que atravesar una montaña. Se podría coger y escalarla para pasar al otro lado, ¿verdad? Pero eso sería costoso y nos cansaríamos mucho. Pero, ¿y si tuviéramos algo que nos permitiera atravesarla sin dificultades? Pues ese sería el papel del catalizador. Pues bueno, espero que os haya gustado mi tesis doctoral. Soy Marta Lara Serrano y ya sabéis, yo investigo, yo soy CSIC.